muy bueno por esta hermosa noche hemos terminado un maravilloso salada un tabaco que claramente también bendice el nuevo mes y el mes de kislev y también pues les deseo a todos shabotov y varios que no sepan los que es shabotov feliz comienzo de semana merecemos honores una persona muy rica le dijo a rabí a rabí de este chico yo merezco recibir honores porque el eterno me honró con riquezas no es así dijo a rabí si el eterno me hubiese honrado con riqueza hubiese merecido ese honor porque las más las manejaría pero respecto a ti tu riqueza te maneja y tú eres un esclavo de ellas y quien tendría que ser honrada sería tu riqueza y no tú muchas veces pensamos que las personas que yo tengo que tener uno porque tengo dinero realmente podemos compararlo como esa esa pensaba que que las riquezas de este mundo es realmente lo único que necesitaba lo material y realmente tener poder pero realmente el quien recibía el honor eran las riquezas que él poseía por eso lo buscaban las personas y no por él ahora en el cambio de jacob la ya este jacob hacía lo contrario las riquezas que él tenía él las utilizaba para el servicio a dios entonces todo lo que él recibía en la sabe lo sabía manejar de una forma que transformaba todo para servir a dios y transformar verdad todas esas bendiciones para su servicio entonces también estudia de la torá realmente es el honor cuando una persona es humilde con una persona sabe manejar todos los bien los bienes del altísimo entonces esa persona a cada uno realmente le da honor de vivir a una nueva esa perdió ese ese honor de vivir en una nueva porque porque quiso solamente las bendiciones de este mundo y realmente no le importaba la torá no le importaba respetar a dios no le importaba la vida espiritual mientras este ya que no siempre su honor se mantuvo de la este humilde y siempre las personas lo buscaban porque porque transmitía sabiduría parecía conocimiento alimento para el alma y realmente mereció la corona de vivir en una nueva que tenga excelente tal y recordemos siempre que la riqueza no es lo que te hace grande sino la unidad hasta entonces saludo